Universidad en Acción. Voces estudiantiles en la Universidad Minuto de Dios. Bienvenidos a la Universidad en Acción, el espacio donde exploramos los desafíos, conflictos y problemáticas que enfrentan los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Desde las aulas hasta los pasillos, desde la vida académica hasta la personal. Aquí abordamos temas relevantes que impactan la experiencia universitaria de nuestra comunidad estudiantil. En este episodio nos sumergiremos en historias auténticas y reflexiones profundas sobre cómo superar los obstáculos que se presentan en el camino hacia la excelencia académica y el crecimiento personal. Desde el estrés y la presión académica hasta los desafíos financieros y dificultades emocionales, exploraremos cada aspecto de la vida universitaria con el objetivo de brindar apoyo, inspiración y soluciones prácticas. Porque sabemos que ser estudiante universitario no solo es estudiar y obtener calificaciones, sino también enfrentarse a una serie de desafíos que pueden influir en nuestro bienestar y desarrollo integral. Únete aquí, en este viaje de autoexploración, aprendizaje y transformación, mientras navegamos juntos por los conflictos y problemáticas que afectan a los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Comencemos. Abortemos inicialmente el problema de Manuel. Para entrar en contexto, vamos a hablar de Manuel, quien vive lejos de la zona urbana. Estudia en la sede de Mitú, en la rectoría Orinoquía, y solo puede desplazarse a su universidad una vez a la semana debido a la distancia. Además, su conectividad en casa es limitada, lo que lo obliga a desplazarse a la plaza principal para acceder a Internet. No posee un computador y realiza su proceso formativo desde su celular. Mirándolo desde las formas de las causas de esta situación, Manuel se presenta en una situación donde las zonas rurales no poseen una infraestructura educativa, lo cual lo limita inicialmente, la falta de universidades y centros educativos cercanos obliga a los estudiantes a optar por modalidades a distancia. La escasez de recursos tecnológicos, la falta de acceso a computadoras y una conexión estable a Internet dificulta su proceso de aprendizaje. La desigualdad económica y social y la concentración de recursos y oportunidades en áreas urbanas deja rezagadas a las zonas rurales como donde vive o donde reside Manuel. En consecuencia, encontramos que las dificultades en el proceso de aprendizaje pueden ser la falta de recursos tecnológicos adecuados, donde puede afectar la calidad de la educación de Manuel. Otra puede ser la desigualdad de oportunidades, donde la brecha digital y la limitada accesibilidad a la educación pueden perpetuar la desigualdad socioeconómica. Estos factores impiden la resolución de ese problema. Recursos financieros limitados, donde Manuel podría no tener los recursos para adquirir un computador o pagar una conexión a Internet más estable. La falta de políticas de inclusión digital, la ausencia de políticas que promuevan el acceso a la tecnología y a la educación en zonas rurales, dificulta la resolución del problema. Como las barreras culturales y educativas, o la falta de experiencia y conocimientos en herramientas digitales pueden ser una barrera para que Manuel y otros estudiantes se presenten en situaciones similares. Abordar este problema requerirá un enfoque integral que incluya la inversión en infraestructura educativa, políticas de inclusión digital y programas de capacitación para mejorar las habilidades digitales de los estudiantes en áreas rurales, como es el caso de Manuel. Además, podría explorarse la posibilidad de proporcionar subsidios o apoyo financiero a estudiantes de bajos recursos para garantizar su acceso a la educación y la tecnología necesaria. En conclusión, Colombia enfrenta desafíos económicos complejos, incluyendo altos índices de desempleo, desigualdad social y limitadas oportunidades de desarrollo en regiones rurales. Estas condiciones dificultan aún más el acceso a la educación y los recursos tecnológicos para estudiantes como Manuel. El ciclo de pobreza o la falta de acceso a la educación de calidad y a oportunidades laborales puede contribuir a la perpetuación del ciclo de pobreza en comunidades como la de Manuel. La falta de inversión en educación y tecnología en áreas rurales puede limitar el potencial de desarrollo económico y social de la región espontánea. Además, la limitada disponibilidad de recursos públicos dificulta la implementación de políticas efectivas para abordar la desigualdad educativa y digital de todo el país. Las dificultades de acceso a las zonas rurales dificultan la entrega de recursos y servicios, incluyendo infraestructura educativa y tecnológica. Abordar estos desafíos requerirá no solo medidas específicas para mejorar la accesibilidad a la educación, y a la tecnología en áreas rurales, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la desigualdad y la falta de oportunidades en Colombia. Esto podría incluir políticas económicas inclusivas, programas de desarrollo rural y estrategias para mejorar la infraestructura y los servicios en regiones marginales. Ahora abordaremos el problema número 2. Este es el caso de Ana. Este problema está identificado en la dificultad que tiene ella para dedicar tiempo suficiente a sus estudios universitarios debido a sus responsabilidades familiares y laborales, así como las dificultades económicas que ella se imprime. Para entrar en contexto, Ana vive en Medellín, estudia en la sede de Bello, en el programa de licenciatura de educación infantil, además es estudiante universitaria y se encarga del cuidado de sus padres, quienes son personas mayores de edad, necesitan pues atención especial. También trabaja en un hogar comunitario, el bienestar familiar, donde disfruta cuidando a los niños, pues no solo puede desempeñarse como una profesional, sino como una auxiliar, por falta como tal de su título. Las causas son principalmente el cuidado de sus padres, demandan mayor tiempo y atención de Ana, lo que limita la disponibilidad para dedicarse completamente a sus estudios. Su trabajo en el hogar comunitario y el bienestar familiar, aunque es gratificante para ella, consume una parte significativa de su tiempo y de su energía, dejándola con menos recursos para estudiar. Y ella también presenta dificultades económicas, tiene la necesidad de ganar dinero adicional para llevar a cuidar a su familia, entonces la lleva a cuidar a los hijos de su vecina en el tiempo libre. Eso disminuye aún más el tiempo que tiene para disposición de estudio. En consecuencia, pues su rendimiento académico se va a ver afectado, la energía para dedicarse a sus estudios puede llevar a un bajo rendimiento académico y dificultades para cumplir su programa universitario. La falta de título profesional también limita la oportunidad de crecimiento y desarrollo que pueda llegar a tener Ana, manteniéndola en un rol de auxiliar, en lugar de poder avanzar en su carrera profesional. La necesidad de cuidar a sus padres mayores puede ser una barrera que para aunque a Ana le dedique más tiempo a sus estudios, especialmente si no recibe apoyo necesario de otros miembros de la familia, le va a costar mucho y va a ser más difícil. Entonces, abordar este problema requerirá medidas que brinden tanto apoyo a nivel familiar como económico, así como también soluciones que ayuden a Ana a equilibrar sus responsabilidades familiares, laborales y académicas, de una manera más efectiva. Esto podría incluir el acceso a servicios de cuidado de personas mayores, opciones de trabajo más flexibles que se ajusten a su horario de estudio y programas de becas o asistencias financieras para estudiantes en situaciones similares.